El investigador en el Departamento de Física de Plasmas e Interacción de Radiación con Materia de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Herrera Velázquez, asegura que el agua que pretende verter Japón a tres kilómetros de sus costas tiene partículas de tritio, un isótopo de hidrógeno radiactivo usado en la fabricación de armas nucleares y baterías atómicas para la generación de energía eléctrica. El experto aclara que este átomo inestable no puede ser filtrado completamente del líquido y si será parte del desecho que se mezclará con las aguas del Océano Pacífico. Hay un isótopo del hidrógeno, el tritio, que es muy difícil de aislar, excepto cuando se tiene en cantidades más o menos grandes. El tritio es igual que el hidrógeno, consiste en un protón, pero bajo el punto de vista eléctrico, bajo el punto de vista atómico, tiene las mismas propiedades, pero a diferencia de que el hidrógeno usual, que consiste solo en un protón, aquí este consiste en un protón y con dos neutrones. Y ese es un núcleo que decae con una vida media de un poco más de 12 años. Es decir, tiene una vida media, de tal modo que decae a la mitad en un poco más de 12 años. Y en realidad en sí no parece ser tan peligroso bajo el punto de vista radioactivo, en cuanto a que decae por radiación beta, es decir, decae por electrones que se desprenden, de una energía relativamente baja. De tal modo que, por ejemplo, si uno tiene una botella con agua de tritio y la toma uno con la mano, no corre uno ningún peligro, pero el riesgo es si ese tritio se incorpora al ciclo del agua, puesto que nuestro cuerpo está constituido en una gran parte por agua, entonces lo que ocurriría sería que se incorporaría al agua. Entonces lo que es el riesgo que representa es que se ha ingerido.